Se está publicando como primer día, el 8 de julio, en el boletín oficial el llamado a licitación pública para el puerto de Ituzengó, que tiene que ver con un complejo que tiene que ver de puertos de Ituzengó y parques industriales que ya tenemos adquirido y que viene trabajando el gobierno de la provincia. Así que es una muy buena noticia. Este es un predio de 530 hectáreas que compramos en su momento a la ANSES. Donde invertimos 1.800.000 dólares, donde hoy seguimos invirtiendo en lo que es infraestructura de caminos, en plataformas, donde vamos a estar haciendo el puerto y donde vamos a estar invitando a las empresas a que puedan radicarse acá. Hoy tenemos dos empresas que se están radicando, pero hay unas seis empresas que están viniendo. El consumo del parque va a ser realmente muy importante, así que es muy bueno poder recorrer y trabajar en este tipo de emprendimientos. Comparativamente con otros parques industriales de la provincia, ¿tiene una ubicación específica este con el tema del acceso al río Paraná? Bueno, lo importante es que este es un parque industrial que está diseñado, que tiene un proyecto ejecutivo que lo pagamos con el Consejo Federal de Inversiones, que costaron que la inversión total del parque ronda los 40 millones de dólares para que tengamos dimensión, donde estamos generando un parque industrial hacia el futuro, donde también está diseñado las líneas férreas que pueden entrar para ensamblar con el ramal de la Urquiza, que está del otro lado del río Uruguay, que podría ensamblarse con este parque industrial. Está pensado hasta el último detalle y que hoy podemos decir que estamos dando el primer paso hacia avanzar al puerto. Sabemos que el puerto acá es fundamental, de manera que toda la producción del norte de corrientes y también de emisiones pueda salir por el puerto de Ituzengó sin necesidad de que haya excluzado, de manera que es más barato, más económico que los puertos río arriba. Y Ituzengó está recuperando también su puerto histórico y su potencial histórico que tiene que ver con el transporte fluvial. Pero tenemos que pensar en este tipo de inversión que estamos hablando para los próximos 50 años en toda la región. Virazoro con biomasa, Santa Rosa con biomasa y este parque industrial también con una empresa que va a generar biomasa a menor escala. Sí, es una planta, según me informaban, de que es más chiquitita, pero que va a generar energía con el residuo, con el mismo residuo que va a generar el parque industrial. Así que es un círculo virtuoso, ¿no? Evitar de esa manera que haya quemas a cielo abierto de todo el material que pueda producir el parque y seguramente consumir de alrededores también. Pero bueno, son dos industrias que ya se están instalando y con esta llamada licitación del parque le va a repotenciar todas las posibilidades industriales de toda la zona norte de la provincia. ¿Cuántos puestos de trabajo de mano de obra directa? Bueno, ahí para lo que se está instalando va a generar 200 puestos de trabajo nuevos. Nosotros esperemos que también con lo que habíamos hecho en su momento, que era el llamado a licitación pública del brazo Añacoa, que se puedan generar puestos de trabajo con otros puestos que tenemos que ir generando en esta parte de la provincia. Sabemos que Santo Tomé, Virasoro y Tuzengó tienen un gran potencial y esto sin lugar a dudas va a repotenciar todo lo que es la capacidad industrial y productiva de la zona.